El ex senador de la República, Luis Walton Aburto, opinó que ganará el proceso en el que se definirá quién abanderará la candidatura de Morena por la gubernatura de Guerrero. En conferencia de prensa en Acapulco, en la que firmó un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Walton Aburto abundó que el proceso consiste en dos encuestas, una de conocimiento y otra de intención del voto. En este sentido, reiteró que está bien posicionado. Me siento que voy a ser gobernadora, así me siento, que voy a ganar la encuesta y voy a ser gobernadora, así me siento. El también exalcalde de Acapulco reiteró que continuará apoyando a la 4T una vez que se dé a conocer el resultado de las encuestas de Morena y dijo esperar que no se imponga a un candidato o candidata. Espero que el proceso sea transparente, que las encuestas, la de conocimiento y la de intención del voto sean encuestas correctas. Respecto a una reunión que sostuvieron 11 aspirantes a la candidatura la noche del sábado, el ex senador afirmó que no asistió porque no fue invitado, pero negó sentirse excluido. Respecto al trascendido de que el encuentro entre dichos actores políticos fue para pronunciarse contra una posible imposición y si considera que existe tal, Luis Walton opinó que sí. Por su parte, el exconsejero estatal de ese partido y exrepresentante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Sergio Montes Carrillo, respaldó el proyecto de Walton Aburto. Abundó que el género no tiene que ver con la designación de quien represente a Morena en los comicios de 2021. El género no tiene que ver nada en esto, el género tiene que ver con los aspirantes que estén mejor posesionados. En el documento, que sería enviado en unas horas a la dirigencia de Morena, Walton Aburto manifestó que se conducirá apegado a los principios, estatutos y programa político del partido. También manifestó que en caso de coordinar la defensa de la 4T, lo hará con mucha responsabilidad. Con imágenes de Fernando Velásquez para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba. Gracias por ver el video.